Bienvenidos a este tiempo para la información en Vive Radio Palencia, día de cielos cubiertos y posibilidad de chubascos. De cara a mañana estaremos en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Los alcaldes de los 190 municipios de la provincia se han reunido en el marco del octavo encuentro que organiza la Diputación, todo con el objetivo de dar información sobre los servicios de asistencia a municipios que aporta la institución provincial. Este año esta cita se ha celebrado en Barrios de la Vega, una jornada de trabajo que ha servido para dar a conocer a los alcaldes las competencias de la Diputación sobre esa asistencia que tienen. Nos lo contaba la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen. Es un día importante, es abrir las puertas de la Diputación, la información, la transparencia a todos los que desempeñan cada día su compromiso político en sus pueblos. Por lo tanto, una jornada, como digo, de compromiso compartido y de información con todos los alcaldes de la provincia. Y de una localidad a otra, porque Guyon va a colaborar con el 1200 aniversario del fuero de Brañosera. Así lo ha anunciado el acuerdo entre la presidenta de la galletera, Lourdes Guyon, y el alcalde de la localidad, Jesús María Mediavilla. La galletera ha decidido colaborar, aseguran, porque consideran esencial fomentar la vida cultural e impulsar el turismo en la zona. El alcalde de Brañosera reconoce que la galletera está contribuyendo a un tímido pero sostenido repunte de la población. Y la Junta de Castilla y León refuerza la seguridad de los ciclistas entre Palencia y Villalobón. Lo está haciendo con la construcción de un carril bici por casi 770.000 euros. En Palencia sale una propuesta de 1,7 kilómetros de longitud que discurre de manera paralela la carretera P405, dando continuidad al tramo ya ejecutado por el Ayuntamiento de Villalobón a través de la ampliación del trazado de este en dos sentidos. Estará listo en febrero, una alegría, dice el alcalde de la localidad Gonzalo Mota. Villalobón crece en vecinos y crece de necesidades. Un proyecto que se suma a los otros siete que dentro de las políticas para la promoción de la movilidad sostenible en Castilla y León, que supondrán más de 15 millones de euros de inversión cofinanciados por fondos europeos Next Generation y más de 400 kilómetros de pistas ciclistas. Hasta esta obra se ha desplazado también el director general de carreteras e infraestructuras de la Junta, Jesús Puertas. Es una vía que tiene mucho tráfico y entendemos que con este carril bici contribuiremos a la seguridad vial. El Grupo Municipal del Ayuntamiento de la Capital celebra la reunión entre los comerciantes de la Plaza de Abastos y la Concejal de Impulso Económico. Los de Domiciano Curiel insisten en el desarrollo económico de la ciudad, que es una prioridad, dicen, para la formación. A día de hoy hay 26 puestos vacíos en el mercado de abastos que, a su juicio, podrían estar en funcionamiento por nuevos comerciantes. Y en el Ayuntamiento de la Capital nos quedamos porque a través de la Concejalía de Medio Ambiente se suma un año más a la campaña solidaria Recicla Vidrio por Ellas, una iniciativa puesta en marcha por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro, y también la Fundación Contigo, en apoyo a la investigación contra el cáncer de mamá y en favor del reciclaje de ese material. La idea es recaudar fondos para la investigación del cáncer de mamá a través del reciclaje de envases de vidrio, todo gracias a los contenedores en rosas que se han instalado en más de 140 ciudades españolas, entre ellas las que se encuentran en la capital palentina. Nos lo contaba esta mañana la Concejal de Bienestar Social, Charo García, y el gerente de Ecovidrio, José Carlos Agustina. Me bastaría con que solo dos o tres de cada mujer que pasara por delante de un contenedor de rosa, cuando llegara a su casa, se palpara y esto lo hiciera de forma habitual. Y lo que queremos un poco es unir la prevención y queremos un poco prevenir lo que es toda la sensibilización que hay juntando ambos temas. Y hoy tiene lugar la habitual jornada de puertas abiertas que realizan desde la Fundación Secretariado Gitano de Palencia. Una manera de dar a conocer un trabajo a la sociedad y además organizar distintas actividades para todos los que deseen acercarse. Hasta septiembre de este año, durante 2023, han atendido a 480 personas en sus distintos programas. Sigan informados en Vive Radio Palencia. Buen día.